hola muy bienvenidos a la parte número 22 de bueno nos acabamos de este monte tenemos que ir acabando con esto uy verdad que estoy acá con los abíscolos y no me lo he puesto no me lo pongo boludo ahora está un poco cerca el micrófono ahi está ahora sí bueno ahora sí no creo que se escuche mucho bueno ahora sí ah lo que se escucha es el línea de control eso es que me da cuenta que ya tiene un este una magia blanca que me puede curar mucho bueno wow bueno vámonos donde era donde estaba el el compa este por acá no bueno vamos de frente a a lo que queremos wait eh por acá no no por acá también se puede ok esa piedra ¿no? uy uy me muero boludo vamos a reviviar en ese medio si vas al este de aquí llegarás a las tierras altas al este o sea para el otro ok pero por acá porque cuéntanos Incluso han pasado de largo sin decirle nada a papá que la voy a contratar enfadado y el tracete contigo de vista, papá. Pero tiene la suerte de encontrarme contigo y si contratas un cazador, mejor que los de mi padre y se cargan su monstruo. Me convertiré en un héroe de Arcadis. Ok, a la casa de XXXX. Al este, al este es para allá. Bueno, creo que acá no se puede entrar, ¿no? O sea, he tratado de entrar por acá. Me dijo al este. Ajá. Ajá. 0 Ahí, me equivocé. Ah, eso se murió. Bueno. Quiero ver si yo puedo usar este para acá. Bueno, no puedo entrar por acá. Me tiene claro eso. Bueno, esto es una nueva. Ahí, un pase, pero es feo. Es que hay demasiada gente, boludo. Hay demasiada gente, boludo. Hay demasiada, demasiada gente. No, boludo, puta. Mucho, la verdad es que... No, 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 no. Wow. En ese caso... A ver, pero es que... A ver, entiendo que el punto es ahí. A ver, creo que puedo montar esto, ¿no? No lo puedo montar. No tengo ni idea, boludo. No tengo ni idea, boludo. No tengo ni idea, boludo. No tengo ni idea. Mira, yo no puedo cruzar por ahí, me queda un lugar por ahí, vamos a buscar si es por ese lugar que está bien. No sé por qué me pide guardar la partida, pero bueno. No sé por qué. No sé por qué me pide guardar la partida. No sé por qué me pide guardar la partida. No sé por qué me pide guardar la partida. No sé por qué me pide guardar la partida. No sé por qué me pide guardar la partida. Ah, ya estamos de paso subterráneo, está bien. No sé por qué me pide guardar la partida. Lo que me gustaría probar es pasar acá las dos cositas. Esto de acá. En un principio si no hubiera hablado con él, como era lo que quería hacer porque pensé que era una misión secundaria. ¿Ya? Pues no iba a poder. Listo. Tenía que subir un poco el volumen. Bueno, pues era muy parecido a su... ¿Su what? A ver si está viciado. ¿Y eso qué? Yo quería poner a él. Gorgorgorg. Ah, ¿por qué no se muere, boludo? Ahora queda uno, creo, ¿no? Es muerto, hijo. Listo. La verdad es que no fue ni nada difícil. Solo tenés que correr un poco, ¿no? Bueno, no fue tanto un reto como tal, ¿no? Mandragoritos casados. Bueno, dado que no fue tanto un problema, pero... Vamos a agarrar todos los que... Lo quedé por acá. No, creo que no hay nada. Wow. Hay muchos caminos, creo. Voy a vigilar. Bueno, voy a ir por acá, ¿no? Ah, es el mismo camino, ¿no? Ah, es el mismo camino, ¿no? Ah, es el mismo camino, ¿no? No es el mismo camino. Me atrampa, ¿verdad? Ahora, no sé si... Escúchame, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está? La chica. ¿Dónde está, chica? Vamos a guardar, excelente. Que niña que hay. Oye, ¿esto? Oye, ¿y eso? No. Vamos a guardar. Acá. Listo. Eh... Pues ¿a dónde vamos, mijo? Al único lugar creo que se puede, ¿no? Estos son como muertos, ¿no? Bueno, es que hacemos ahorita bastante. Dice que no hemos comprado las últimas armas que nos parecían, ¿eh? Y el último ataque. Bien, bien, bien. Hemos matado a todos. No sé dónde va a venir. No, no sé. Vamos. Bueno, para avanzar más. Creo que... No. Porque, guay. Esta mazmorra está chévere. A mí me gusta. Es un poco más diferente de lo que hemos visto. A mí me gusta. Además, veo dos caminos. Vamos a investigar por acá a ver lo que encontramos. magia... y... Magia blanca... y... este... para él. y... magia blanca... es una para patch. ¿Esto? Claro, el amor de mundo está bastante difícil. Una ultrapoción. Wow, es que la verdad es que... Uy, esto se va a ver qué tal. Lo bueno es que, bueno, me hace... Por ejemplo, pasar por acá, ¿no? Pero, ¿habrá algo por ahí que digas...? Hay demasiados, demasiados... Pues mira, yo quiero ver qué hay en los otros lados. Me da curiosidad por qué están tapados. Así que voy a darles la vuelta. Este era uno, ¿no? Sí, por acá era uno. Eh... No, 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 no me peguen estos de acá. Acá. ¡Nee! Bueno, por 280... Tampoco era mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Vámonos una vez. No veo que hay muchas cosas. De nuevo, vamos a una nueva zona. ¡Esto es un mago, ¿no? Ok, es que no sé hacia dónde hay una... Voy a estar acá porque es la puerta principal. Bueno, algún lado hemos ido. Creo que no sea un jefe, ¿no? Mira, no creo que sea un jefe. Me parece el fantasma de los seguidores. Se parece... Ah, sí, es un jefe. Jefe. Olidame. Me parece que gole algo en la espada. No puede morir para nada ¡Eh! ¡Cuidado, boludo! Ya está casi muerto Uy, me dio No, me dio cualquier contero Lo matamos antes de que muera Pero bueno Ya se lo voy en la mañana Ya se lo voy en la mañana Bueno, eso fue Eh, supongo que voy a morir, ¿no? O no Otra ¿Ella puede curarme esto? Supongo que sí Posible es Ya, me quedé Espero encontrar un cristal acá Eh, no sé qué pasó Creo que Condena me deja algo ahí Es muy raro, boludo Pero acá hay éter, ¿no? No Hey, por acá no hay nada, boludo. Creo que estamos de salida, ¿verdad? Sí, estamos de salida. Pues genial que estemos de salida, hermano. Bien, muy bien, ¿verdad? Vamos a guardar. Ya vamos. Creo que llegamos a Arcadia, ¿no? Arcadis. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tenemos que ir a ver a Draclor. Y bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Tengo ahí para guardar. Así que creo que está bastante bien. Voy a ver, no creo que haya para guardar por acá. Voy a hacer una chequeada rapidísima. Si hay para guardar por acá, o algo así, o algo por el estilo. O sea que la verdad lo dudo, pero... pero si hay, pues genial. Para dejar el video, esta parte de la parte 22. Ah, sí, sí hay, perfecto. Pues lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ir para... ¿Dónde me voy? Se puede confundir esta vez, ¿no? Pero, bueno, ya al final... No, por acá, ¿dónde voy? No, por acá. Listo. Bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.